El de Instituto tenés Sí, el de Instituto y los de Belgrano Instituto primero, bueno, Instituto que anoche no pudo con un equipo que está descendido lo decía recién en los títulos Instituto necesita obviamente el auxilio de un psicólogo, en realidad el plantel tiene un psicólogo, pero no no, mira el gol que se hace Bartottini, mira el gol que se hace Bartottini, la pelota un defensor que pone todo, muy rudo que tiene temperamento, que no se guarda nada la pelota le pico, fíjate le pica la pelota, se la quiere dar al arquero, se le quiere dar a su compañero lo que pasa es que viene caminando arquero que camina no ataja, viene corriendo Carranza porque piensa que se le va a tocar alrededor del piso, se la cuelga contra la mano derecha, si el arquero la para con la mano le tira indirecto y expulsa entonces le quiere sacarse chilena le derra la patada y es gol en contra y después Morales Neumann le da un poco de respiro, un poco de alivio a este instituto que está muy golpeado ha empatado 17 de los 34 partidos que se llevan jugados en el campeonato obviamente con este empate de anoche quedó muy lejos de la promoción